la negrita al y blanca de la osala bien linda que me trajo el palomo y le está dando cajón la para trabajando señor el canal que me tiene las competencias el año pasado el hijo del bastardo tiene la paloma está reventado son trastecitos suicidas señores son trastecitos suicidas que eso la mata de verdad vamos a versarla a mi sobrino que llegó ahora que no salga pa'l papi vamos a pegar el gusto dile que no salga pa'l no salga pa'l papi selva 3 2 te no tu Acuérdense de ese palomito No se olviden de él Otras pesitos suicidas señores Para matarla Que no es fácil hacer No es fácil bajar una paloma De los condominios Vamos a ver ahora Que se apagó el aire acondicionado Esta paloma como está impulsándose Mira como se quiere impulsar Mira como se impulsa Imagínate un edificio alto Es difícil bajarse Es lo mismo un palomo que vive aquí Que nació aquí Es una paloma desconocida Ella no sabe cómo bajar Pero nada Ahí está el caballón El hijo del caballón de los caballotes Dando cajón Trasteo suicida arriba Vamos para la buchera Como tu padre te enseñó Eso es chamacón Bueno señores Si la palomita baja Seguí moviendo Porque por lo que veo Está un poquito difícil Vienen ahí Bye bye